La competitividad es el fundamento sobre el que descansa la productividad y la posibilidad de crecer para todos los países del mundo. El polio de las tres economías más competitivas del mundo de este año es el mismo que el del año pasado. En el número uno tenemos por séptimo año consecutivo a Suiza, en el número dos está Singapur y en el número tres los Estados Unidos. El índice de competitividad global ha detectado que China no es que se vaya para atrás pero sí que ha dejado de subir y se ha estancado en la posición número 28. En cuanto a los países de América Latina sigue liderando el grupo Chile en la posición número 35, seguido muy de cerca por Panamá y Costa Rica. Y acercándose rápidamente a este grupo de cabeza se encuentran México que sube cuatro posiciones y Colombia que sube cinco. El progreso de México se ha producido a pesar de la caída substancial en el pilar de las instituciones. Pero esto ha sido compensado con una mejora en la productividad de los mercados de bienes y servicios. En cuanto a Colombia, que ha subido cinco posiciones, la fortaleza de su sistema financiero y sobre todo la mejora en el sistema educativo han hecho que este año Colombia se sitúe en la posición número 61, muy cerca de los otros cuatro líderes de América Latina. En promedio América Latina ha bajado una posición en el ranking y ha perdido el 1% de su puntuación. Este año queremos destacar dos aspectos de la competitividad en el mundo. El primero es el sector financiero. Hay que concentrarse más en hacer un sistema financiero eficiente. El segundo factor que es muy importante destacar, yo diría que es el más importante destacar, el del talento, el del capital humano. Solo la educación, solo el aprovechamiento total del talento de los jóvenes va a garantizar que la competitividad del futuro sea sostenible.